El Bananero Yuskija ¿Qué pasa? ¿Cómo una flor? ¿Qué pasa? Wisionó la flor Tú ya has ido Lo que pasa ¿Para que pasa? ULOS Lo que pasa ¿Que pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¡Lola! ¡Qué barato los zapatos, che! ¿Y los de pollo? ¡Madre mía! ¡Qué lojete! ¡Ah, papá! ¡Qué mierda es! ¿Aloja? Bananero. ¿Qué haces, pelusa? Estoy en la puerta de tu casa. ¿Quieres hacer algo? Pa, no sé. Yo con el culo medio papado, me embolo un poco. No sé, yo iré a un cagarulo a ver unas putas. ¿Te prendés? Ya, vi. Dale. ¡Vaya a joder, esta puta! ¡Ey, papo! ¿Tú eres el bananero? El bananero es el guía. Estuve viendo unos clips tuyos y me gustaría contratarte para una fiesta privada. Un coque ahí. ¿Cuántas? ¿Cuántas vistas vamos a hablarlo? ¿Cien dólares te parece bien? No, papá, si mando te cortas la cara. Gamba veinte por lo menos, ciento veinte ahí. ¿Y los negociamos? ¿Qué te parece? Bueno, mira, llamame al 305-866. Ah, 36. Y arreglamos, dale. Zapi. ¡Qué pelotudazo! ¡Aloja! ¡Ey, bananero! Ah, ¿qué haces, papá? ¿Qué te parece si te das una vuelta por mi casa allí? No, me gusta, me gusta. Oye, Cere, te pondré en el alto parlante si te cantas una canción. Ah, pará, sácamela un poquito. Vamos, tiburón, tú puedes. Bueno. Cuando un beso yo le di. Sí, gusto a verga de sentir. Eso es talento puro, oye. Ay, qué gran desilusión. Deficiente, papá, vente a mi casa eso de las nueve, ¿te parece? Dale, dale, sal. Listo, papá. Ah, una cosa más. ¡La puta! ¡Aquí no hablas, hijo de puta! ¡Aquí no hablas, hijo de puta! ¡No hablas, hijo de puta! ¡No hablas, hijo de puta! Hola. Corto el p... ¿Y este cingado? ¡Qué casucha, papá! Veo que torta lo estás haciendo. ¿Sale una tensión ahí? No. ¿Te cortaste la cara? Voy a poner un poquito de música para calentar, dale. No. Te voy a matar y come mierda. Ahora vas a ver. ¿Dónde te metiste, cabronzón? ¿Dónde te metiste, cingado, hijo de puta? No. 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 ¿Quién carajo sos? ¿A dónde vas, nene? Soy el detective Cacho Castaña Y ese que ves ahí es mi compañero Tito ¿Por qué no tomas asiento? Porque huir de la escena del crimen, ¿verdad? Maldito Te juro, fue sin querer, no lo quise hacer Se me capó Dejaste al muerto la escena del crimen, maldito Estás asustado, ¿verdad? ¿Quieres un teléfono así llamas a tu abogada? ¿Qué abogada? La que tengo aquí colgada, maldito Este chico me encanta Me encanta este chico ¿Entonces que me van a llevar preso? ¿Preso? ¿Preso por cargar unas escaleras? ¿Estás loco? Me da solo un susto, maldito Toma tu billetera ¡Hasta luego! Te voy a contar nada de lo que me da Vos, la guita, vos! Vos, la guita, vos Tu embajeras al difus Margane, me da solo